gracias en todo esto también es tuyo samuel y en este momento vamos no nada nada me todo el auto con el agradecimiento entonces como la parámbula el espectáculo oiga cómo va a ser la temática es jaime como la parando del espectáculo el día a día y empieza el boli el lunes el mañanero las cinco de la mañana a azarar con gente todos los días como nosotros vamos a estar aquí los viernes entonces lo que vamos a hacer es un recuento la gente va a tener que esperar sí o sí las opiniones de nosotros lo que está pasando y nosotros vamos a involucrar a la gente decirle que estamos pendientes al instagram así que vaya y comente que estamos leyendo sus comentarios ya que estamos en vivo directo al show fin de semana estamos en vivo estamos leyendo ustedes son lo que saben aquí digan qué es lo que ustedes quieren que nosotros hablemos de todo esto que pasó en toda la semana pero una opinión fresca verdad que es fresca y que sea de verdad que fue lo que pasó con le puedo decir como le dicen pronombre lo no empezamos de él ya pasó con isaura taberas y la animar friallo que se han estado disputando durante mucho tiempo tienen un hombre común que se llama bolívar valera o sea como como jefe de hecho ya yo lo he dicho ya yo lo he dicho en el programa que claro brito estuvo con él porque así el mañanero todos los días con él durante el tiempo que estuvo el programa que se llama el mañanero no ok entonces el lío de estas dos que de datos profesionales que eso nadie se lo puede quitar cierto que vi que ha venido por un tema de una corona de hace 20 años que ustedes han escuchado en la calle amelia mira yo pude escuchar a través de las redes sociales como que isaura hizo un comentario negativo sobre el animal el animal que se llama cierto y entonces ella les respondió a través de sus redes sociales diciéndole a ella que ella no tiene la culpa de aquel entonces ver ganado la corona que si ella hubiese ha venido la oportunidad de darle la corona ella se la da que deje su dolor en poca palabra se le dijo que ella no tiene la culpa de haber sido ganador en ese entonces como también le dijo que es muy de muy mal gusto ella llamar a las comunicadoras de ahora verdad como que somos menos que las de antes eso es lo que sabemos y usted qué opina de ese reú no lo que yo opino que usa esa hora está le está gustando el sonido como así le está gustando el sonido amores porque esa mujer se convivía demasiado de hacer ningún tipo de comentario sobre nadie ella le está gustando el sonido de que ya no le gusta que no le contesta a nadie que ella no le gusta responderle a nadie porque ella elija a quién responderle no que tú elijas a quién responderle es que ella sabe a quién responderle sabiendo lo que le van a devolver para atrás y ella tira la piedra y enconde la mano a ella le está gustando que ya hace un comentario y la gente le comenta si a usted no le gusta andar en boca en boca usted no 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 jucha y ya está escuchando wilson y ya está escuchando porque ya está ella está atrás de su sonido usted se tiraron el chisme a la carolina claro que sí vamos a ver cuéntame tú bueno mi opinión es que hay como una quiquina y porque era ella la que quería ganar entonces si usted fue comprando hace 20 años y eso viene de lejos la reina porque ella la llaman la reina del además de que había un pleito por una actuación en una película entonces larimar le dice yo entiendo que yo no lo merecía pero yo no lo busqué sencillamente me lo ofrecieron y lo acepté si yo hubiese sabido cuando viene a ver tú te lo mereces más que yo pero no es culpa mía mira mi querido jaime aparte de la corona aparte de ese papel que tú estás diciendo hay algo más eso hay algo más no yo no todo lo sé no porque que no puede ser que una mujer como isaura como es isaura como ella dice sus enemigos mi amor ella lo elige y en pocas palabras ella está teniendo problemas con la animal entonces hay algo más que no no sé pero hay algo me dio a ver ella que fue ayer en el programa donde estaba trabajando larimar ahora en el famoso edificio rojo y yo de verdad la noté que está un poquito acongojada ya está un poco triste o incómoda y está dolida como isaura lo que se sabe de larimar es una persona que desde que ganó la corona no se ha visto envuelta en este tipo de dimes y dirites y dirites y dirites no no la lima no era de hablar y mal más diario sí 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 no le hizo un show pobre amé a gente que la dije se sí pero no con gente del medio pero mire eso no salió pero yo tengo yo con la policía pero eso son cosas de uno reclamar porque yo reclamo cada rato yo soy hija de la policía porque yo estoy en santiago espérate tú me estás dando respeto a mí porque yo esté mi amor en santiago yo no me tengo que enterar de eso y donde yo estaba que no me enteré de algo de las cosas pero no fue con alguien público pero vuelvo y te digo eso eso son injusticias que uno se graba no fue a ninguna de las palabras y yo recuerdo ella tiene boca también que era muy bonita yo sé hacer esto y es de muy mal gusto no pisarse me disculpa realmente yo escuché también donde el animal dice que ella hasta la pijama y sólo se ponía hasta su pijama a dormir entonces isaura dice que ella nunca ha sido amiga de ella entonces ahí no sé a quién creerles y saura dice que nunca ha sido amiga del animal pero el animal dice tú ha venido a mi casa y hasta mi pijama te ha puesto